Hola, hola Lor, ¿cómo estás? Hola, van llegando, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con foil impreso, que vinieron unas variedades bárbaras, así que bueno, acá estoy preparando algunos frasquitos, por si hago alguno más. ¿Todo bien? Ahora vamos a ver qué fue lo que hice, qué les preparé, algunas ideas para las fiestas y para la casa, para decoración. Esto no solamente es para las fiestas, esto también es para decoración en general. Portarretratos, algún centro de mesa, se me reveló la cinta. Alguna... algún candil, ¿cómo están? ¿Todo bien? Desde San José, Uruguay, hola Josefa, Maya Josefa. Hola Susa, hola Luz, te saludan. Bueno, voy a poner la cintita hasta acá y les muestro qué es lo que preparé para ustedes y para mi casita, aunque algunas cosas van viniendo, les van gustando y las estamos vendiendo porque bueno, es verdad que también hacemos tantas cosas que bueno, algunas se sortean, otras se venden y otras se aprovechan para decorar. Muy bien. Miren. A ver si les gusta. Este es un foil metalizado, pero impreso, ¿no? Metalizado, pero impreso. Estos foils son de Our Hobby. Esto está dentro de la mercadería que estuvimos comprando. A ver si se nota bien ahí. Hay una hojita blanca acá. Para ponerle... Esto es un portabelas que yo tengo en mi baño. Y como mi baño tiene tonos azules y marrones. A ver si ahí ayuda un poquito a verlo. Ahí lo ven un poco mejor, ¿no? Entonces decidí hacerlo con plateado. Ahora les voy a contar cómo lo hice todo. También hice un portarretratos. Miren, este se los había mostrado el otro día. Con mis chiquitas de chiquitas. Lu. Ahí está Lu y Ro. Y Gille, mi sobrino del medio. Ahí. Este está hecho con dorado y hojitas. Y este con plateado y... Unos arabescos y unas flores. A ver, voy a ver si doblándolo así. Después no lo voy a poder sacar, ese es el tema. Pero bueno, vamos a intentar. A ver si ahí entra mejor como para que lo vean. La verdad que me va a quedar lindo en el baño. Todavía no lo llevé, porque lo hice hace un ratito. Para que lo vean. Les voy contando. Estamos en Taller Azul, en Castelar Sur. La calle Maizón. Ahí está. A ver, ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. La calle José Maizón, 586. En la parte de información están todos los datos del taller. Mi nombre, que soy María Claudia, la profesora. Lucía, que es quien se encarga de la artística. Están los celulares de las dos. Y cualquier consulta o pedido, nos envían los mensajes por el WhatsApp. Y por lo general siempre es más efectivo que por el Facebook. Por el Facebook vamos leyendo, vamos contestando. Algunas veces no contestamos porque miran los vivos después y no nos aparece la notificación de que hicieron algún comentario. Bueno, este por un lado. Y miren, miren que siempre estamos con el tema en las reuniones de separar los vasos y ponerles algo que demarque de quién es el vaso. Siempre le colgamos algún tipo de acrílico que viene en formitas, que se enganchan. Otras que se anúan en formitas de madera. Bueno, se me ocurrió hacerle el foil en la base de estos vasos que son lo más común que hay en mercado. Estos son vasos de supermercado comunes. Y podemos hacerlo, ahora vamos a hacer otro a una altura más alta. Se puede hacer una parte con esmerilado, otra parte como hice con este. Acá le puse una franja de esmerilado y después la parte del... Ah, vieron, es lo que dije. Bueno, lo voy a poder sacar. Bueno, vamos a ver si lo puedo sacar. Y la parte del foil impreso. Muy bien, vamos a correrlo para acá y vamos a empezar a trabajar. El otro día también hice estos, ¿se acuerdan? Con el esmerilado, pero acá usé chivre. ¿Sí? Hice el esmerilado. Con el barniz extramate. Estos quedan lindos para poner velitas. Incluso para hacer un detalle sencillo al lado de cada plato. Y para que cada uno de los que se va a reunir a comer se pueda llevar un detallecito. También queda lindo. Bueno, las láminas son estas. Voy a tirar esto. Les cuento que mañana no vamos a estar en el vivo. Yo mañana tengo acto de la escuela. Así que mañana no vamos a estar en el vivo. Pero el martes nuevamente. Seguramente vamos a subir alguna historia, algún video cortito como para que lo puedan ver. María José, Lucía está muteada. Lucía se aleja de las cámaras. Miren, las hojas que usé para el vaso, ¿ven? La parte que usé, acá quedó transparente. Vamos a poner una hojita blanca cada vez que se los muestra, así lo pueden ver. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven qué lindo? ¿Saben qué? Voy a sacar los comentarios de Instagram, así pueden ver más cómodas. Ahí está. Después los vuelvo a poner, ¿eh? Y en Facebook ya saben que lo corren a la derecha y les... Bueno, este es de hojitas, que lo vamos a usar en otro vaso. Este también es de hojitas, pero en plateado. Todos los modelos que les voy a mostrar, no se los voy a mostrar en dorado y en plateado, pero vienen en dorado y en plateado. Los dorados ya prácticamente volaron, porque con el tema de las fiestas, enseguida los usaron para los arbolitos de Navidad, para todo. Miren, este es el que usé con el frasco grandote, con el portabelas, que les cuento un secreto. No da todo el contorno del portabelas. Entonces, lo hice un poco más bajo, tampoco quería que quede tan invasivo, y en esta parte de acá, que mucho no se nota, le agregué otra franja, pero en la misma dirección. Corté una franja de acá, en la misma dirección que iban las flores, y se lo apliqué. Entonces quedó todo completo. Y la verdad que prácticamente no se nota la diferencia. Ahí está. A esto quiero probar si este tamaño me va a dar para acá. Sí, es bárbaro. Miren, les voy a ir mostrando más o menos, para que vean. Ah, y este también tenía ganas de usarlo. Miren qué bonito. Miren qué hermoso que está. Bueno, tenemos mandalas, tenemos... Ahora te paso la información. Acá, ¿cuántos salen los foil impresos? Ahora te paso la información, porque la que maneja todo lo que es... Mándanos un mensajito de WhatsApp, por las dudas. Porque la que maneja todo lo que es números y artística es luz. Noventa y cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, me dice luz. Miren. ¿Vieron cuando el otro día trabajé con la estrella y el aro de Navidad? Esos que eran de madera. Bueno, ahí también usé los mismos. Ustedes vayan a verlos vivos, que seguramente van a encontrar todos estos materiales. Miren este. A ver que le pongo la hojita blanca atrás. Me estoy haciendo un lío que cuando lo tenga que guardar... Ya estoy tirándole. Miren, qué hermoso. Esto para una bandeja. O para un rincón en un cuadro. Aplicar esto total. Estos pedazos no es que se desperdician, ¿eh? Se vuelven a usar en otros trabajos. Bueno, manos a la obra. Después cualquier cosa... Esto vos ya lo subiste en... En fotos. Bueno, Lucía lo va a subir en la parte de fotos donde están las carpetas. Va a haber una carpeta que va a decir foil impreso. Y van a ver que hay... Miren, de todo. De todo lo que se les ocurra en formas. La verdad que estos productos de Our Hobby son preciosos. Precios. Vamos a trabajar con lo que ya tengo en marcha. Y con otras cosas más. Lo primero que haría... Es ponerle... Con lo que voy a trabajar. En el caso del vidrio. Es con multipropósito. En el caso de la madera también trabajo con multipropósito. Y quien trabaja con Modposh. Pero a mí me da resultado en multipropósito. Voy a ponerle un pedacito de cinta. Calculo más o menos a qué altura quiero. Siempre que no les confunda la cinta. La medida que van a tomar... Es de la cinta para abajo. Y van a tener que ser muy cuidadosas en el momento de estar girando. Tirando. Porque se tiende... Voy a agarrar otra porque esta está pegoteada. Acá. Voy a agarrar otra. Se tiende a torcer. Entonces, tomen como punto de referencia o la base, si están cerca de la base, o la parte de la boca. Voy tomando eso como punto de referencia. Trato de hacer la línea lo más recta y pareja posible. Porque acá no vamos a estar midiendo con regla. Pero lo que va a determinar que esté derecho es que coincida este borde con este otro borde de la cinta. ¿Sí? Ahí está. Igual puede fallar, lo sacan, lo vuelven a poner. Aprieten bien la cinta. Aprieten bien la cinta para que quede bien presionada y no se filtre. Y lo que van a hacer es tomar una esponjita que ustedes ya tengan dispuesta como para usar el multipropósito. Vieron que el multipropósito es un producto muy pegajoso. ¿Ven? Esto es el efecto que se quiere conseguir. Entonces, una vez que ustedes lo usaron, al multipropósito, con algún pincel o alguna esponjita quedó exclusivamente para eso. Porque aunque lo quieran limpiar con alcohol, siempre va a quedar sucio. El multipropósito es este tarrito que viene más chico también. Viene por 100 centímetros cúbicos. Descargo un poco. No le pongo un montonazo. Pongo lo justo y necesario y me aseguro que todos los lugares por donde le voy pasando les quede pegamento multipropósito. Lo que tiene de bueno hacerlo así es que ustedes lo pueden agarrar de acá. Pueden incluso apoyarlo. Porque cuando se hace el frasco entero, como en el caso de este que es el que vamos a trabajar ahora. Ahí está. Cuesta agarrarlo. Hay que meter los dedos para adentro. Cuando ven que les queda poco, cargan de nuevo. ¿Sí, Lu? ¿Me hablabas? No, mamá. Ustedes igualmente van hirviendo. Esto tiene un color medio celestito. Y si lo van mirando así... Como atravesado por la luz, se van a ir dando cuenta en qué lugares tiene o le falta pegamento multipropósito. Me dicen el multipropósito es feo porque te queda todo pegajoso. Sí, es verdad, queda todo pegajoso. Pero después... Uno le pasa la cabitral o algún tipo de barniz. Y ese pegote se va. Quizás sean dos manos las que hay que dar. A veces con una ya alcanza. A veces dos. Pero el pegote enseguida se va. Recuerden que mañana viernes no voy a estar porque tengo el acto escolar. ¿Saben? El acto es a las seis. Así que para las siete no termino. Pero vamos a subir algún videíto de alguna técnica en la que apliquemos todo esto. Tengo ganas de hacer unos... Ahora se los voy a mostrar. Quizás mañana les suba eso. Unos portabelas en madera. Que los hacemos acá en el taller. Digo, los hacemos en el taller porque los hace mi marido hace añares. Y ahora están de moda otra vez. Así que tenía ganas hace rato de hacerlo. Pero estaba esperando que lleguen estos materiales. Listo, ¿ven? Ahí le puse. Ahora, así como le puse, le voy a sacar la cinta. No se la dejo puesta. Se la saco. No necesito que esté la cinta puesta. ¿Ven? ¿Ven cómo queda? Parece esmerilado, pero no. Lo que es, es el pegamento. Lo voy a poner boca abajo por las dos. Que el pegamento haya ido bastante hasta el borde. Lo pego acá. Ah, Liliana, te pregunto si es lavable. ¿El modposh? ¿Esto? Sí, es recontralavable. Súper lavable. Ahora le vamos a dar una mano de laca, van a ver. Voy a intentar sacarle esto de adentro. Por ahí vos, Lu, que tenés las manos más finitas. No, porque le... Ahí está, ya está. Lo conseguí, le gané. Bueno, ¿ven? A lo que le vamos a hacer también es al portarretratos. Ya que estamos... ¿Saben que yo hace unos años pinté un montón de portarretratos de blanco? Y siempre le dije, bueno, los voy a decorar. Los voy a decorar. Los voy a decorar. Los voy a decorar. Y ahí quedaron. No los decoré. Llegó el momento. Vieron que uno siempre tiene marcos dando vueltas y demás. Con esto también tengo una base de pintura. En lo posible, una pintura clara. ¿Sí? Ahí van bien. Una pintura clara. ¿Por qué una pintura clara? Porque vieron que yo cuando les mostraba el dibujo, o muy oscuro, todo lo contrario, ponerle negro. Cuando les mostraba el dibujo, necesitaba que tenga un contraste para que se note. Porque si no, no se note el dibujo. Entonces, por eso, no lo hacemos sobre un fondo oscuro. Cargo, descargo, y empiezo a ponerle bastante multipropósito. Ahí está. Esta esponjita yo ya la tengo para esto. No está para otra cosa. Llega fin de año. No se puede creer, ¿eh? Tan rápido, ¿no es cierto? Un año tan particular, tan especial. Pero bueno, ya estamos. A pasarla lindo, a pasarla bien, a pasarla con esperanza. Así que, algo de las cosas que nos ayudan. A superar todo, a salir adelante, a estar bien. Es tener nuestro espacio, nuestro lugar lindo, decorado. Con color, colores neutros o colores más radiantes. De acuerdo al gusto que tengamos. Pero eso levanta mucho el espíritu. Así que la pintura decorativa, que parece algo secundario, pasa a ser algo muy importante. Sobre todo en estas épocas de pandemia. Saben que yo hace 29 años que tengo el taller. Y siempre que hay algún problema económico grave en el país, el miedo y el comentario es, uy, con el taller no va a ir nadie. Porque imagínate que la gente deja todo para lo más importante. Guarda el dinero, no gasta en cosas secundarias. ¿Y saben que son épocas donde el taller se llena? Porque hombres y mujeres, ¿eh? Porque también vinieron hombres a este taller. No es la mayoría, pero sí. Pero necesitas expresarte. Necesitas expresarte con un cuadro o expresarte con la decoración. Poner esos lugares que vos tenés en tu casa, que con dos pesitos lo podés arreglar. Por ahí no podés mandar a hacer todo un arreglo con albañiles. Pero sí podés ir mejorando la cortina, hacerle un zócalo distinto, pintar un frasco, hacer unos frasquitos de yogur con unas piedritas y ponerle un par de velitas para prender. Son detalles chiquitos. Hacer un reloj casero, sacar la máquina de un reloj viejo y ponérselo en otra pieza de madera haciendo un reloj nuevo. Cosas que nos animan, que parecen secundarias, ya les digo, parecen frívolas, pero no. Porque uno necesita también estimularse. Más allá del estímulo que da pintar o sentarse y crear. Porque crear también da mucho estímulo. Alimenta mucho internamente el tema de decir, bueno, tengo este frasco, tengo este vidrio, tengo este vaso, tengo, ¿qué voy a hacer? Y la cabeza empieza a funcionar solamente pensando en eso. ¿Con pincel se puede también? Con pincel también se puede. De hecho, este es el pincel. Pero recuerden, cuando uno usa un pincel o una esponja para usar multipropósito, queda duro. Aunque lo limpien con alcohol, que es el medio por el cual se limpiaría, queda duro. Entonces yo, por ejemplo, esta pinceleta, que es la que uso para la laca, no la usaría nunca, jamás, para poner multipropósito. Tengo otro más por acá. ¿Ven cómo queda todo pegado? Ahí está. Sí, pero ya se está haciendo. Recién me conectó. Bueno, estamos trabajando con foil impreso, los foil impresos de Our Hobby. Hice hasta ahora un frasco con el foil impreso y un poco acá de falso esmerilado. Este frasco es para poner una velita. Hicimos un vaso de los comunes y corrientes de supermercado para determinar un lugar y decir, bueno, que cada uno identifique su vaso. Siempre identificamos las copas, por lo general, que tienen en el pie y se le puede poner algo. Los vasos no. Bueno, o se les pone a veces a los vasos algo entanchado, en un bordecito. Pero bueno, con esto ya los tenemos decorados. Y esto después queda con la laca poliuretánica y se lava tranquilamente. No lo vamos a poner en un lavavajilla ni a dejarlo en remojo de un día para el otro. Pero se lava con detergente. Tranquilamente bien. Mirá, el gibre no se tiene que salir después aplicado. Decime vos, me pregunta acá Teresa, cómo hace para que no se salga el gibre. Vos con qué producto uniste el gibre y lo pusiste? O sea, sobre qué superficie lo pusiste primero? Coméntame eso. Sobre qué superficie lo pusiste? Y en base a eso vamos viendo. Porque el gibre sobre vidrio se pone con un medio. El gibre sobre madera se puede poner con el mismo del vidrio o con otro, con un barniz. Y el gibre sobre tela se pone con un adhesivo para tela. Entonces depende lo que usaste. Por eso se te salió. Este lo lavas y no se sale. Este no se sale. Esta clase, esto fue una muestrita gratis que di de gibre en otra de las clases. Hoy estamos con el foil impreso, pero no tengo problema en contestarles. Lo dejamos secar. Muy bien, lo apoyo ahí. Y vamos viendo. Por ejemplo, este yo ya antes de empezar la clase le puse todo, 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 todo el multipropósito. Que les dije, cuando uno pone todo es más complicado porque tenés que poner los dedos así y estar medio haciendo equilibrio. ¿Qué vamos a hacer? El foil que lijamos para usar, yo ya tengo este cortado, así que lo voy a aprovechar. El foil es así grande, ¿no? ¿Qué hago? Lo voy a cortar más o menos a la altura que me va a llevar el frasco. Calculo así, teniendo en cuenta que también tiene un cuellito y ya sé que a esta altura lo puedo cortar. Este ya lo tengo cortado. Entonces, ¿qué hago? La parte plateada la dejo para afuera y la parte gris es la que tiene, la que se tiene que aplicar. Entonces, lo apoyo. Siempre traten de que les quede un poquito de margen hacia arriba y hacia abajo. Porque a veces al ponerlo se tuerce un poquito. Lo ponen lo más derecho posible. En el lugar que se va a fruncir es acá, en el cuello. El resto. Ahí va. Ahí va. ¿Lo están viendo bien? Listo, ya terminé. Hoy Ana María, una alumna, lo hizo acá en el taller. No sé, Anita, si estás por ahí. Y pobre, se asustó. Pensó que le iba a quedar así. Esto me dio todo abollado acá arriba. Pero no, chicas, no. No queda así abollado. A ver, me parece que por acá hay una pregunta. Me crecen las uñas y me cuesta después tocar la pantalla. Lo puse sobre vidrio. Sobre vidrio. Sobre vidrio tenés que usar el barniz vitrificable. Con el barniz vitrificable no se te sale. Porque el barniz vitrificable es el que se usa para hacer el decoupage sobre vidrio, la pintura sobre vidrio. Entonces, no se te va a salir. Con otra cosa que nunca probé pero no se debe salir es con la laca vitral. Con la laca vitral incolora seguramente no se sale. Pero tiene más o menos el mismo costo pero trae menos cantidad en el tarrito. Por lo tanto, conviene más el vitrificable que hasta lo podés cocinar en el horno común y ya te dura. Bueno. Hermoso. No. A ver. Vuelvo a sacar los comentarios. Ay, gracias, Miriam. Gracias. Que soy muy generosa con lo que me preguntan. Chicas, a mí me gusta explicar y las chicas que vienen acá al taller quiero que lleven toda la información posible. La verdad que a mí no me sirve de nada guardarme la información para mí sola. Así que contenta de que lo puedan hacer y más contenta de las que puedan venir acá a tomar los cursos que ya empezaron unas cuantas de ustedes. La verdad, estamos muy contentas con Lucía. Muy contentas. O vienen por ahí a hacer una compra y que dicen cosas lindas. Es muy linda. Bueno. Es una época del año en que uno se pone medio pavote. Así que... Ahí vamos. ¿Sí? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vamos a ver si poniéndole... Miren cómo quedó el papel. Todo el dibujo se quedó acá adentro. A ver si ahí lo ven más. Ahora le vamos a dar una terminación y todo. Hilo plateado no tengo, ¿no? No, no. Ah, tengo una cintita celeste por ahí. ¿Cómo se llama este papel? Poil impreso. Todavía está pegoteado, ¿eh? Ahí lo ven. ¿Lo ven bien? Miren si no queda divino. Yo el otro día hice uno así en dorado. Y es un misterio porque no sé a dónde lo puse. Ahora vamos a ver el siguiente paso con esto. Este lo dejamos ahí. Esto no se va a secar y se le va a ir el pegote. Vamos a darle la cámara que se le vaya. En este vaso vamos a hacer lo mismo que hicimos con este. ¿Eh? Me estoy preparando los vasos comunes para la mesa. Entonces, ahí está. Cuanto más seco está, cuanto más pegote, mejor, ¿eh? Porque más va a adherir. A ver cómo está el portarretratos. Le falta, le falta, le falta. Ahí, ahí, ahí. Esto es un re pegote, pero es genial. Listo. Bueno. Bueno, este ya lo usamos. Voy a usar... Voy a usar el de las hojas de nuevo para el vaso porque tampoco voy a desperdiciar. Y este, que me gusta mucho... A ver, que pongo una hojita atrás. Pero lo voy a usar en plateado. No lo voy a usar en dorado. Lo voy a usar en plateado. Miren. De paso hago tiempo y se seca un poquito más. ¿Cuánto tiempo lo dejás secar para pasar la laca? No, no. Le pasás la laca de inmediato. Yo ahora, porque ya que estoy, voy a hacer los otros trabajos, pero le pasás la laca de inmediato. Entonces, estas las guardo. A ver si encuentro las florcitas estas, una en plateado quiero. A ver si tengo suerte y quedo alguna en plateado. Por un lado, porque me gusta mucho a mí la decoración plateada. Por otro lado, porque ustedes piden dorado. No, no hay plateado. Hay solo dorado. Entonces, voy a usar esta. Esta la voy a usar para el portarretrato. Y la otra que ya tengo en uso, la de las hojas, la voy a usar. Acá está. ¿Ven que esta ya la usé? Bueno. La voy a usar para el otro vaso. A ver. Esto está. ¿Ven lo que queda? Solamente ese bordecito plateado. ¿Qué les cuento? Que, por ejemplo, cuando están haciendo las estrellitas, las esferas navideñas, todo eso, estas partecitas que sobran así son geniales. Porque yo no puedo aprovechar y ponerla. No, estoy mirando si tengo alguna piecita pintada de blanco donde lo pudiese aplicar. Pero no. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar la tijera. Para estar más práctica. ¿El polo también se puede usar para un camino a la mesa? Sí. Sí, sí, sí. Pero lo tenés que usar con adhesivo para decoupage textil. ¿Eh? Se usa con eso, no se usa con eso. Después podés repetir con qué se pega el chivré al vidrio y con qué se pega el metal, a la madera. El chivré se puede, a la madera y al vidrio se puede pegar con barniz vitrificable, con los dos. Ahora, si lo vas a pegar solo a la madera, no al vidrio, lo mezclás con barniz común. ¿Con barniz y diluyente? Brillante, satinado, mate, el que quiera. ¿Ven? Corté. Este es el dorado, esto es lo que me tiene que quedar para afuera y esto es lo que voy a poner en el vaso contra el pegamento. Acá también. Lo apoyo. Ahí. Ah, lo podría apoyar. ¿Se plancha? ¿Se plancha? No, no, no se plancha. Esto en este caso no. Tengan en cuenta que los vasos tienen esta curvita y bueno, no va a quedar como si fuera bueno, como si fuera este que es todo parejo. ¿Eh? Voy a agarrar un trapito. Acá tengo el trapo. Esto se lo voy a sacar para que no me molesten. lo voy a guardar para usarlo en un corazoncito, en una estrella. Además, los portarretratos, por ejemplo, no hace falta que estén todos hechos. Eso lo podría ser. Voy a saber si tengo sobrantes. no hace falta que estén todos hechos con el mismo foil impreso. Pueden hacer una parte pintada, un sector tipo una L en una esquina con foil y el resto dejarlo pintado. Se pueden hacer detalles, no hace falta que quede todo, todo entero. Yo ahora, la verdad, no me di cuenta, ya se lo pasé a todo. Es más, se pueden hacer distintos pedacitos de foil como que quede un patchware, pero de foil. Vieron que el patchware es la unión de distintas telas, la costura que arman combinándolas, arman un diseño que tiene que ver con los colores, tiene que ver con las formas. Acá lo mismo, ya lo apreté bien y empiezo a tirar. Y me queda otro vaso marcado para que cada uno sepa de quién es su vaso. El que tiene más alto es el mío, el que tiene más bajo es el de otro. Comienza. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Abre el libro directamente se pasa al multipropósito? Directamente, multipropósito. No se olviden que el vivo queda grabado, ¿eh? Así que si tienen dudas, va a estar para que lo vean una vez, dos veces, tres veces, no hay ningún problema. Agarro una pinceleta suave, que puede ser la de Kazan, la de media pulgada que me gusta a mí, o esta de Q de la serie 670. A mí me gusta ponerle laca poliuretánica porque me parece más protectora. Le pueden poner barniz. Yo le pongo laca poliuretánica. Si no tengo, le pongo barniz. ¿Dónde se compran esos productos? Mirá, acá tenemos la artística y enviamos a domicilio, así que por correo argentino. Así que la podés comprar acá tranquilamente. Barnizo directamente o laqueo directamente con la laca poliuretánica. Bueno, espero que no lo arruine. Esparra muy bien, tampoco es cuestión de que quede un amontonamiento. Y cuando seca se pone el papel y fue impreso. Cuando queda pegoteado, el multipropósito tiene la característica de que te queda un pegote. Haces así y se queda el pegote. Ahora lo vas a ver con el portarecreto. Lo dejo secar. Este otro que hice todavía está pegajoso. Entonces, ¿qué hago? Pongo los dedos y también le voy a dar laca. una vez que ya lo tenemos que no se pega más, entonces lo que hacemos es decorarle el bordecito para no dejarlo así frasco de yogur. ¿No? ¿Puedo usar laca al agua? Esta es laca al agua. Esta es laca poliuretánica al agua. Barniza al agua. También podés usar. Y ahora vamos a barnizar los vasos. Y bueno, ya que entré en el baile voy a tener que ponerme a hacer más vasos. ¿En qué? Estamos en Castelar Sur a cinco cuadras de la estación. La calle es Maizón 586. Tenemos la plaza, la comisaría, la escuela 17. Muy cercano a la estación. Son cinco cuadras. Y todos los datos, porque si no los están anotando, están en el sector de información de Facebook y de Instagram. Ahí, ¿sí? Ahí va. Muy bien. ¿Sí? A esto le podemos pegar un hilito dorado. Eso sí, le va a dar menos tiempo de vida, porque tarde o temprano el hilito se va a salir. Entonces, yo lo que hice para marcarle una diferencia fue hacerle acá un falso esmerilado, como para que quede algo que no corte abruptamente vidrio y foil impreso. En esta maderita que traía también le puse, ¿ven? En el corazón. Ya tengo todo barnizado, sí, cualquier cosa le vuelvo a dar otra mano. ahora vamos a ver cómo va quedando y si no le vuelvo a dar otra mano. Yo este le di una sola mano al portarretratos este y usé el de las hojitas. ¿Eh? Ahora vamos a este otro. Vamos a ver qué tengo por acá, corro un poco, así así no estoy invadida. Tengo hojitas, el dorado, a ver que tengo emplateado, yo tenía ganas de poner emplateado. Acá. Ven, miren, voy a hacer así. voy a apoyar esta parte, ahí, no lo voy a apoyar, voy a apoyar acá. Miren cómo queda, ven. Mirá, si con una ya te quedó sin pegote, ya está. Ahí. A ver la tijera. corto ahí para que pegue el doblez porque yo le puse acá también, ¿no? Voy a cortar estos sobrantes. Estoy inventando, ¿eh? que era lo que hablábamos hoy, lo lindo es estar inventando, lo gratificante que es de crear. Ahí está. Muy bien. Estaría dando calor. Corro. Corro. Ahí. Ustedes, voy a activar acá mientras que trabajo, así me preguntan. También se puede, a ver, uy, un montón de comentarios que se me perdieron. Lo podés combinar con lisos, también se puede hacer en copas. por supuesto. Sí, sí. Pero viste que como que la copa siempre tiene la posibilidad. Vamos a ponerlo a derecho, ¿eh? Perdón, pero tengo que pensar. La copa siempre tiene la posibilidad de ponerle algo colgando. Ahí está. Esto lo guardo para otro. Ahí vamos. Ahí vamos. Tengan en cuenta que esto queda, no va a quedar así, absolutamente plateado con el diseño, ¿eh? Ahí está. Va a quedar el diseño colocado ahí. A ver, acá, este dorado, este, vamos a usar liste ahora. Este que son hojitas. Ahí está. Vamos a combinar un poco. A ver qué onda, a ver qué sale. si en algún momento falla que puede pasar, se le pone más pegamento y se vuelve, porque a veces el pegamento no fue suficiente o absorbió mucho la madera, ¿eh? Con el vidrio es un poquito más fácil. Con la madera, a veces, a pesar de estar pintada, absorbe más. y entonces hay que volver a colocarle un poquito y volver a hacer el trabajo. Le vuelven a colocar el multipropósito y listo. Ahí está. Listo. Ya estamos. Ahora nos queda apretar y después sacar los pedacitos de foil impreso. esto también le pueden dar una terminación con un envejecido. No queda feo, ¿eh? Agarran un poco de de color piedra o de un color tierra y le trabajan las esquinas. No queda nada mal. Bueno. Ahí estamos. Preguntas, preguntas, preguntas mientras que trabajo. Mirá, Melina, estoy trabajando con foil impreso sobre vidrio y sobre madera. Así que después fíjate que ya queda el video y ahí explico todos los pegamentos que uso, los tiempos, todo, ¿sabés? Y cualquier preguntita nos mandás una consulta por Facebook o nos mandás por el WhatsApp. No hay ningún problema. Queda muy buena la técnica, Norma. Queda muy, muy linda. ¿Qué vas a hacer, Norma, que mañana no voy a estar? Ella que me sigue siempre, una divina. Me gustaría conocerte, mirá. Está siempre ahí siguiéndonos, siempre. Tengo que pensar algo. Ah, ¿cuál era la maderita? Ah, aquellas. Bueno, ahora las tengo lejos. ¿Te acordás? ¿Eh? Hoy va a haber sorteo, ¿te acordás? ¿Hoy? Sí. No, no me acordaba. Caja. ¿Hacemos la caja de sorteo, ¿te parece? Sorteamos hoy. Ah, bueno, sorteamos la caja, chicas. Vamos, vamos, vamos. Facebook le toca hoy, hoy le toca Facebook, vamos. ¿Y a mí cuando me toco un mate? Hoy le toca Facebook. Sorteamos la caja, ¿se acuerdan? Sorteamos la caja. Me va a tener que dar un tiempo porque, miren, la pinté adentro de turquesa pero me falta la tapa. Así que el que se la gane, se la termino, se lo prometo. Ahí está. Bueno, sorteamos. Bueno, pensá, Lu, a ver qué les podemos preguntar o qué podemos hacer. Ay, qué lindo, llegó el momento. Ah, está bueno eso, está bueno. Ahí está. ¿Querés hacer frascos? Es que la verdad que hacer los frascos es genial. Yo con este frasco estoy hecho. Tengo unos farolitos de aluminio, de zinc, divinos, que los había mandado a hacer y al final pinté dos o tres y los dejé. Bueno, ahora, con esto y con los folex, que vamos a trabajar con folex también, los voy a empezar a trabajar para que los vean. Estoy contenta porque todo eso hace, no solo que, bueno, uso la mercadería que me gusta y me gusta y invento y creo, sino y que hacemos los sorteos que las premiamos a ustedes. ¿Os querés ganar, Lilita? Muy bien. Vamos. Ahora les digo, ¿eh? sino que también voy decorando con cosas que me gustan, que por ahí las tengo ahí arrumbadas y al final no las usé y no les encontré la vuelta porque a veces uno se bloquea con las cosas. ¿Vieron qué pasa eso? Que tienen unos portarretratos y se bloquearon y no saben qué hacerle. Bueno, llegó la hora de la verdad. Empezamos a sacar. Miren, ahí quedaron las hojas. Ahí está. Ahí se vacía todo el papel, se queda sin dibujo, queda todo acá. ¡Ah! ¡Qué lindo! A ver, te asustaste. Ven, este borde le voy a poner más pegamento o capaz que lo pinto de plateado o le hago un envejecido y listo. Ahora vamos a ver. Se asustó, mi hija. Ah, qué cantidad hay, buenísimo. Les cuento para qué sirven todos. ¿Cómo es el nombre? Anótamelo. Ahí está. ¡Ay, qué lindo que está quedando esto! ¿Sellos de silicona? Sí. No, no, sellos no, molde. Molde, molde. Acá dentro, mirá. ¡Ay, qué lindo! Pero qué lindo que queda, está re pegoteado, ¿eh? Pero ahora le vamos a sacar el pegote, miren. te va a quedar como a mí seguro. Seguro que te va a quedar como a mí. Yo no me guardo ningún secreto, chicas. Si yo les digo que sale, sale. Y si una vez no le salió es porque en algo metimos la pata. Entonces, probamos de nuevo. De ninguna manera les voy a decir este producto es bueno si el producto es malo. Yo no estoy casada con ninguna marca como para decir bueno, cómprenlo, cómprenlo, que es lo mejor. No, no. Yo, no está mal igualmente trabajar para una marca, ¿eh? No estoy diciendo eso. Entiéndanme bien. Pero no tengo ninguna obligación de estar diciendo que algo va a andar si no anda. Bueno. Oh, hermoso. Oh, qué lindo. Encima este portarretrato me encantaba porque es de mis hijas chiquitas al lado de unos pingüinos junto con mi marido. Tiene 12.000 años la foto. ¿Qué tenías? 4 y 5 años. Sí, 4 y 5 años. No, 5 y 6 años tenían en esa foto. Miren, 5 y 6 años tenían en esa foto. Miren qué lindo que quedó. ¿Lo alcanzan a ver con brillo y todo? Ahí estoy. Miren. Entonces, ahora, esto está pegajoso. No le voy a hacer un sombreado si está pegajoso. ¿Qué voy a hacer? Acá me fijo. Si tengo algo para rescatarlo, guardo. Pero esto está ya dejó todo el dibujo ahí. No. Acá hay un bordecito por ahí. Puedo llegar a hacer. A ver. Ahí. Ahí está. Le paso un poco con la uña. Pero no. No, no. Va a haber que ponerle más pegamento. Pero la parte principal quedó barra. Esto lo tiramos para que no confunda. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Le pasamos laca poliuretánica. Ya vamos terminando, ¿eh? Atenti, que viene el sorteo. ¿Dónde dejé la bandeja? Con la laca. Acá. La laca poliuretánica al agua. No le quita brillo nada, ¿eh? Lo deja perfecto. Fondo claro, fondo oscuro. Lo pueden hacer sobre verde queda muy lindo, sobre negro queda muy lindo. Pero siempre algo que sea contrastante. Porque si no, no se va a notar el diseño. Ahí está. Lo voy a dejar que se seque por un rinconcito. Lo empujo. Esto lo corro por acá. Esto lo corro por acá. Miren, este todavía no se secó del todo la laca, pero ya no está pegajosa. Ahora le vamos a poner un hilito algo. Esta, esta ya se secó del todo. Y ya no queda pegajosa. Ya está bárbara. Y este ahora, en cuanto se seque, armo el portarretrato para que lo vean. ¿Eh? Bueno, listo. Este es el gran secreto de los foil impresos de Our Hobby. Los tenemos acá en Taller Azul. Los enviamos a domicilio por correo argentino. También tenemos el multipropósito. ¡Ah! Le voy a cambiar este plástico. Me voy a poner guante. Le voy a cambiar ese plástico por otro. También tenemos el adhesivo textil para que lo puedan hacer esto mismo sobre tela. Bueno. Espero que les haya gustado. Mientras tanto que charlamos voy a usar esto. Yo tengo un montón de estos, miren, de estas piedritas. Son hermosas porque vienen con forma. pero resulta que como las tenía guardadas en una caja, yo las colgaba de la ventana, se me hicieron un bollo, se me anudaron, pero no las voy a tirar, las voy a aprovechar tanto al hilo como a las piedritas porque de ninguna manera se tira nada. Hay que aprovecharlo todo. Ahí está. A ver, una cita roja también podría hacer. Viste que hay una cintita de gasa celeste ahí en ese tapernes, exacto. Con eso me gusta cómo va a quedar también. Voy a cortar un pedacito de hilo y le voy a enhebrar un par de corazoncitos. Muy bien. Vamos a probar, ¿eh? Porque no tengo nada armado. ¿Ven? Tengo esta gasa, creo que es, organza, algo así. La que sabe de tela me dice y decimos. Ahí está. Me gusta cómo queda. Voy a hacer un invento, si no me gusta lo saco. Poner el dorado con el celeste. Me hubiese gustado tener colita de rata plateada, pero no tengo. Así que en su defecto usamos esto. Vamos a hacer un nudito. Ahí van viendo más o menos. Gracias, Cristina. Hermoso trabajo, linda combinación. Sí, los azules y los y los plateos quedan muy lindos. Bueno, esto me voy a cortar así en diagonal. Me gustó, ¿eh? Y le voy a poner un corazoncito por acá. Ahora voy a buscar otro. Ahí hago un nudo al que le paso varias vueltitas, ¿ven? Paso una vuelta, dos vueltas, tres vueltas al mismo nudo, lo junto todo ahí hacia arriba que quede como un nudo choricito. Lo van haciendo a poco, de arriba y de abajo. Y esto impide que el corazón se caiga. y de este lado voy a hacer lo mismo con otro corazón que por acá tengo. quedé completito. Quedé completito. También puede servir para poner jazmines, ¿no? Para ponerle jazmines adentro. Hay un bichico a mí me parece. Sí, hay un bichico. Listo. Ahí está. Bueno, va a venir la pregunta para ganarse la caja. Atención, Facebook, Instagram, se pasa Facebook. Así pueden participar. La primera que lo dice se gana la caja de té de cuatro espacios hechas con láminas de seda Our Hobby. ¡Ay, qué lindo! Un invento. Ahí quedó. Esto ya casi está. Bueno, ¿armamos? ¿Qué, mi amor? ¿Podés pasar un poco a ver los productos que al mes? Los productos los podés ver en Facebook, en la parte que dice fotos, ahí hay todas carpetas y están las láminas de seda, las láminas metalizadas de decoupage, las láminas con detalles metalizados de decoupage, las láminas decoupage, todos los esténciles, todos los sellos, miren esto de Navidad, miren. si no está hermoso, miren qué bonito, todo esto es de Our Hobby, las últimas, chicas, aprovechen a pedirlas, porque ya no quedan más, y vieron que las entregas tardan, así que Navidad está ahora, las entregas tardan, hablo acá adentro, se me escucha más alto, miren. Miren lo que es esto, miren. No, hasta les muestro una parte porque si no, las voy a empachar. Miren esta, la amo. Esta y esta así, muy parecida, viene en lámina de seda, un sueño, un sueño. y como les mostré, no solo se trabajan así enteras, sino que también se puede llegar a ir recortando y adaptando y armar uno el propio diseño. Acá para un lindo reloj, infantil, miren lo que es esto, hermosas, hermosas, hermosas. Bueno, las láminas ya están, ¿no? Las láminas ya están subidas, miren. Te quiero. Ahí. La mayoría, bueno. No llegamos a, es mucho material y llegó hace muy poquito, por eso todas, todas no las pudimos subir. Bueno, más o menos como para que vean. Aprovechen las de Navidad que ya son las últimas y ya preparamos todo para estas fiestas. Así tenemos todo hermoso. Bueno, voy a armar mi portarretrato. Pasar un trapito. Todavía no está seco del todo, pero como es laca, no hay problema. Ponemos ahí. Pongo a mis chiquitas con el pingüino. En donde estábamos en Punta Tombo, en el sur. Miren qué hermoso. ¿No quedó precioso? Díganme. A ver los corazones. Miren qué lindo. Me querés tentar, dice. Ya vi chiqui. Bueno, llegó la hora. Llegó la hora del sorteo. Miren, muestro todo esto acá, muestro todo esto acá. Esto está con el gibre, pero no importa, también lo muestro. Los dos vasitos que también ya los barnizamos. Tomo con uno, tomo con otro. Miren cómo quedaron. Tenemos vasos. Chicas, son los vasos más comunes que se encuentran en el supermercado estos, ¿eh? No tienen nada en el otro mundo. Lo lindo es que le podemos hacer un detalle. Sí, por ahí, ¿saben qué? Y yo sigo inventando cosas. Le podrían poner acá una colita de rata dorada con algo que cuelgue. Total, después cuando lo lavan se lo sacan. Pero como para la mesa navideña y la mesa de fin de año para poner algo distinto. Bueno. Después lo vuelvo a mostrar. Pongo esto acá, pongo esto acá, pongo a mis nenas y les muestro. Este cajoncito, ay, ¿dónde me dejaste el papel con el número? Está adentro del cajón. Ah, ¿está acá adentro? Ah, está acá doblado. Acá está. Estos son moldes de silicona. Rositas, guardas de rosas, mariposas. Si no cuentes todo, porque se ve. No, no, no cuento todo, porque, bueno, pero más o menos, les voy mostrando. Entonces, acá hay otras más, ¿eh? Para que más o menos vean. A ver, ustedes, para ganarse, la caja de cuatro espacios, hecha con decoupage de lámina de seda, de Our Hobby. Díganme, un, dos, tres, ya Facebook. ¿Cuántos moldes de silicona hay en este cajoncito? Vamos a tener que pintarlo, este cajoncito. Un montón. Elsa, no vas a ganar así, ¿eh? Los vasos también los barnice, únicamente la parte de acá con laca poliuretánica. Cristina, vos estás preguntando y no me pones el número. Creaciones 25, 37, 36, no, 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 62, es un cajón chiquito, 33, 55, es un cajón chiquito, es un cajón chiquito. Encuadernaciones, rosa, a ver que miro, tampoco, ni 28, ni 25, ay, qué cerca, ay, qué cerca. Flavia, no, Paula, no, 32, no, no, 50, no, hay poquitos, 60 y Instagram, se puede pasar a Facebook, eh, no, 20, no, 59, ay, 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 17, Rosana, te lo ganaste, Rosana, Collar, aquí está, Collar, aquí, te hago la captura, aguardame un segundo, ahí está, Rosana, Collar, aquí, mira, 17, muy bien, a ver si alguien más se tiró el lance, no, 18, habían dicho 18 hace un rato y llegué, qué cerca, bueno, ya está, chicas, ya está, 17, eh, Roxana se lo ganó, se ganó, la cajita de té, para vos o para regalito de Navidad, te prometo que te la termino adentro, ya está barnizada todo, bueno, las espero acá por el taller para tomar las clases, ya empezamos, son cuatro alumnas, una en cada punta de la mesa, está la bandeja sanitizante, está el alcohol en spray, está el alcohol en gel, cada una trae su taza para el cafecito, eh, si no las espero por la artística, que hay cosas muy, muy, muy bellas para que puedan venir a buscar, a comprar, para hacer sus creaciones, espero sus comentarios, que me regalen un like, si les gustó, ay, me voy a poner un poco de flequillito, estoy, te parezco, un desastre, bueno, eh, felicidades Roxana, que buenas compañeras, desde Instagram te felicitan, muy bien, felicitaciones, acá también te dicen en Facebook, muy bien, bueno, acá les muestro, todo lo que hicimos con el foil, impreso, de Our Hobby, y los vasos, ideas para estas fiestas, y para las reuniones, porque si no se mezclan los vasos, ese va a ser a mí o no, el otro, no, el otro, bueno, listo, solucionado el tema con, que nos mande un mensajito, Roxana, mandanos un mensajito, yo tengo la captura con tu nombre, pero mandanos un mensajito al WhatsApp, puede ser a cualquiera de los dos, les dejo un beso grande, mañana, no me extrañen, pero les voy a dejar un videíto, con unas, portabelas de madera trabajados, para que tengan otra ideita más, para regalar, o para tener en casa de adorno, no hace falta que sea únicamente para las fiestas, muy, muy hermoso, todos los datos en la sección de información, sí, el teléfono, nuestros nombres, la dirección, que tenemos, en las fotos están todos los productos de la artística, te costó conectarte, qué lástima, qué lástima, bueno, Roxana acá ya nos manda un mensajito, les dejo un beso grande, muchísimas gracias por estar siempre, por acompañarnos, la verdad que este año fue un año difícil, pero, acá estamos, un besito, ahí está, y, mucho,